Te lo subas un poco más, porque en lo mío personal, sentía que aquí abajo molestaba un poquito. Más arriba, más cómodo. Ya, vamos. ¿Ya? Ya. ¿No te tocó el volo para atrás? ¿Seguro que así se ve? Sí. ¿Ya no te tocó el volo para atrás? Muy bien. ¿No te tocó el volo para atrás? ¿No te tocó el volo para atrás? ¿No te tocó el volo? ¿No te tocó el volo para atrás? Sí. ¿No te tocó el volo para atrás? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vete a la izquierda! ¡Vete a la izquierda! ¡Vete a la izquierda! ¡Vete a la derecha! ¡A nuestra izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos!